¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Diminutos Apocryphos con la mouse Diminutos Apocryphos con la mouse Espero que el episodio anterior les haya gustado mucho Antes que nada, mendigar likes Lo de siempre, estoy fijándome siempre, dejo el personaje ahí iniciándose con los shows Recién inicio el mapa Me parece que estoy mal de la gargantija El tema, le voy a pegar a esto, así tengo el buffo de visión nocturna Me tendría que llevar uno de estos bloquecitos, pero no sé si vaya a funcionar Me ha encantado todo en el episodio anterior El pico con vigor 1 y rompibilidad Por lo menos, están mejor encantados que en el otro pack de mods El tema, ando queriendo, necesitando completar las partes del mapa que me falta completar Vamos a llevarnos bloques que parece que no tengo Yo agarre bloques, parece ser que no Vale, tendría que irme a picar un poquito Miren, aquí tengo bloques Bloque, bloque No sé si los raíles, pero no voy a escatimar en gastos Como pueden ver, conseguimos un montón de bloques de hierro y un montón de diamantes En el episodio anterior, lo cual está bastante bien Y lo que necesitamos es, primero Hoy quiero ir a la parte de abajo de Esperen que saco la cuenta 15 minutos, vale Y 15, tengo que cortar Quiero ir a la parte de abajo De El árbol de navidad Y a Sagitario Más o menos son los dos lugares que me dejé sin ver Que faltaron por Por ver ahí Que se dividían en varias partes Sagitario Vimos la parte de arriba que estaba hueca Y no vimos la parte del caballo Porque yo me acordaba Porque yo soy el creador de este mapa Que era muy difícil Completar esa parte Esta parte la he vallado toda Por suerte Para no caerme Porque siempre que salgo de aquí Hay un tema de lag Hay una cosita que quiero ver del minimapa Espero que no haya enemigos Quiero saltar Quiero saltar Gracias Hay una cosita que quiero ver del minimapa Vale Y aquí viene el tema ¿Cuál de estos botoncitos? Este es el minimapa de acá Cancelar Esto es para minimapa No Este es para ocultarlo Esto ya no Esto Este es el minimapa Waypoints Y aquí están los puntos de muerte Que creo que tengo que ir eliminándolos Si Uno por uno No los puedo suprimir de aquí Si los puedo suprimir de aquí Vale 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 Y vale Y vale Listo Despejado de waypoints el mapa Ahora bien El lugar a donde tenemos que ir Es Sagitario Que Estaba Yo estoy viendo ahora Para allá Justamente para allá Tengo que Hacer Escalas Esperen un minutito Voy a aumentarme un pelín El renderizado Vale Vale Lo voy a poner en 8 Porque Necesito ver Necesitamos también Ahora que tenemos agua Tal vez en el En el siguiente capítulo Me vaya a la aldea Que está al borde del mundo A irme a buscar librerías Voy a Tendría que aprovechar Tengo hacha Tengo un hacha con suerte De rompibilidad De diamante Vale No sé por qué un hacha con suerte Tendría que Tendría que haber algo en Minecraft ya Yo siempre Voy a repetir lo mismo Y vamos A empezar a hacer Un poquito de clickbait En los videos Vale No Una casidad Impresionante Simplemente De poner cosas Que a la gente Le llamen la atención Sobre módicas Como por ejemplo Cambios Minúsculos Que se podrían hacer Al Jueee Me olvide que Lleva a la plataforma Cambios Diminutos Que Se les podría Hacer Justamente Del mapa Que se le podrían hacer A los juegos Que lo mejorarían Voy a Tengo que sacar Esa plataforma De ahí Ah miren Primero Vamos a venir aquí Miren Si no aparecen Bichos Ahora Voy a aprovechar Voy a aprovechar Si si Voy a aprovechar Para Vale Quitar esto Porque si No aparecen Esqueletos Ahora Haber bajado Antes Aquí Era una locura Pero Ahora Me quedo Con experiencia Y Estos bichos No me van a matar Bueno Es una forma De Perdón 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 Empuje Empuje No Empuje No Empuje No Bueno Espera Espera No Vale Vale Saca Saca en toda la boca Encima venía Justito de vida Ahí hay otro Necesito el arco Vine por el otro No me lo creo No me lo creo Tenemos hierro Pollo Estoy viendo A las viejas A las viejas Costumbres Hay que sacar Madera de acá abajo Bueno Peor podía haber sido Peor Podía haber sido Voy a sacar Suficiente Los encantamientos Macho Los encantamientos Que 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 cosas Desafortunadas No Vamos Vamos a dormir Muy bien Vamos a dormir Los pollos Me están dando lag Son pequeños Son pocos Pero me dan lag Vale Voy a volver a ir Porque hay experiencia Hay spawns Voy a ir solo con el pico Vale Voy a ir solo con un pico Voy a ir solo con un pico De diamante Si diamante Y un H Vale No que La maus No 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 Este Este Yo pensaba que era De día Lastimosamente Pensaba que era de día Mis ilusiones Se han cortado Cual vino viejo Pero Los pollos Me están Empezando a calentar Digo Me están empezando A enojar A calentar No No es la palabra exacta Porque Puede Inferirse a otra cosa Y No Como que no me viene bien Que infieren a esas cosas Cuando yo estoy Grabando Saben El ratón ese No tenía nada Era un ratoncito Un ratoncito Troll Tal vez Haga Una Un Sin mods De este mapa Si es que Encuentro La carpeta Vacía Por cierto Le tengo que pasar A alguien La carpeta Sabes Sin mods Para que juegue Y Ahí siento La madre Vale No es Tal vez Si lo reviento Rápido Siento Que voy a entrar En bucle Otra vez Atentos Atentos Al bucle Vale Yo entro Por aquí Vale Necesito Un lugar Mejor Donde Aquí Si vienen Los palos Dos esqueletos De primeras Mal Bien Contra Contra la Contra la Espalda Bien No 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 Bien No Bien No Bien No Fuera Baja 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 Bien Hay un spawn Hay otro esqueleto Ahí atrás Lo vi De reojo De respiro Me viene Tranquilos Tranquilos Esperamos el momento Ahora Listo Listo Muy bien Ese es Mil amados Un cofre Ahí abajo El último spawn No El anteúltimo spawn Ese es Ese de ahí Listo De dos hachazos Estos tipos mueren Listo Safe Salvado Agujeros Pero unos agujeros De miedo Me pregunto Si habrá algo Dentro de los regalos Voy a romper De costado Porque esto No me mola Nada Pues hay más agujeros Dentro de los regalos Podría fijarme Si hay algo Que sea interesante En cada uno No Este como que Está rellenito ¿No? Este está rellenito Este lo voy a tapear Otra vez Porque no me da No me va a dar Buena vibra Este Un poco Vale Ahí hay un cofre Hay dos cofres No hay nada Cofre troll Pero aquí Hay algo Zanahoria Carbón Saco de tinta Y calabaza Y un Moonpet Reverses Gravity Gravity of mods And inter Favorites 2 Lagrima de gas ¿Qué revés? ¿Será qué? Ah No me afecta a mí ¿Qué leches? Ajá Ok A ver Quiero ver Otra vez Otra vez Ooooooooh 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 Bueno Muy lindo Eh Ahora El tema es Por esto Me mataron No hay nada Dentro de los regalos No Así que nada Voy a aprovechar Voy a sacar madera Y nos vamos a Sagitario Eh Tampoco esperaba más Esperaba encontrarme Un Un Uy Esto está hueco Vamos que sí está hueco Vamos que sí está hueco Ojo Muy bien Excelente Excelentísimo Bien Bien No voy a arriesgarme No voy a arriesgarme Por los bloques de De madera que están ahí abajo Me pregunto si podría agarrar las cosas Cuando Cuando están flotando así De manera tan épica No lo voy a probar Después Haré mis pruebas Fuera de cámara Por si craseo algo Me podría llevar Un poquito más de minerales De aquí Como Oh Yo antes Ya que parece ser Que soy una máquina De perder cosas En este En este Mordpack En este mapa Vale Eh Yo salgo por aquí No Como Vale Supóngame Eh Tengo que irme Para la cola De la vaca Al Al Lo que se dice Liza llanamente El ojet De la vaca Vale Puedo tener cerdos Aquí ya no hay agua Lo cual me parece Excelente Aquí había una forma De subir Si mal no recuerdo Voy a comer zanahorias Porque donde piso otra vez Esa plataforma Normal de volar Ya no tengo vida Para Para reaccionar A la caída Eso de que los mobs Floten Si se mueven En el aire Puede ser Que Eh Tengamos la oportunidad De que se tiren solos En determinadas circunstancias Y eso A mi me vale A mi me vale Eh Bastante No quiero caer por aquí Y Eh Tengo que Hasta Sagitario Es un camino Bastante tortuoso Ahí está La Super Dungeon Ya saben que Ahí Más o menos Hasta no estar Eh Seguro De no haber muerto Un par de veces No tengo Ganas de ir No es que Sea Poco valiente Es que En ese lugar Me van a repartir Una serie De sustentadas Hostias Por acá subí Vale Las antorchas Me las quedo Rapiñendo De donde puedo Eh Tengo una calabaza Podría haber utilizado Si era inteligente Eh De Spawn de Pobre Eso Pero como sé Que soy un cabrón Y los esqueletos En este mapa Son el bicho Que más molesta He puesto esqueletos En muchas partes Si Lo admito Lo admito Tal vez En excesivas partes No los voy a engañar Porque Eh Soy bastante cabrón Esto es Es una lámpara De redstone Como tal No Si 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 Me lo voy a quedar Esto va a iluminar Mi house My house Y un spawn de algo Que no lo fui a buscar En su momento Pero que es experiencia Y que igual No lo voy a buscar Su Changuera madre Por la posición En la que está Saben Esperen que me voy a acomodar Esto Que los dedos vagos Vale Quiero ver Vale Esto va a ser Jugárselo La gaso Muy bien Excelente Vamos Un pelín hacia atrás Y sacamos esto Bien Bien Me quedé Con siete niveles De experiencia No sé cuánto habré subido Pero Voy a hacer Voy a construir A partir de aquí ¿Por qué? Porque supongo Me presupongo Que esto será Más seguro Bajas bien 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 No Bien 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 Excelente Así que no se ven los bloques Cuando los pongo en su momento Es algo que a mi también me va a dar mal ofario Caminar sobre el aire No es algo que se haga muy seguido Se para entender Vale Quitamos Esto y esto Aquí había una caída Ahí Ahí Hay mobs Vale Puedo Hacerme Un parkour bastante bonito O no No me lo voy a jugar Vamos a bajar Como baja la gente inteligente Vale No voy a hacer chistes Que salgan a cuenta De eso Aquí No se Así que Es muy oscuro Ahí abajo Bien No se porque tiene un agujero Pero No voy a preguntar Bien Y acá va a haber chicha Bien Voy poniendo antorchas Hay arañas Las estoy escuchando desde acá O sea Aquí no hay bichos Lo primero va a ser Allá abajo Que debe haber Un berenjenal de enemigos Y yo estoy sin armadura Ojo Ojo que una armadurita De diamante Son venenosas Sí 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 Son Son venenosas Que cabrón Estás hecho Voy a hacer una plataforma Alrededor de ese spawn Lo voy a entorchar Voy a hacer Primero Creo que hay una araña Debajo Vale Había algo Que me estaba pegando Bueno Bueno Uno No creo que me vayan a pegar Por ese agujerito Es bastante probable Que lo hagan Miren Aprecien La técnica Voy a ir contiquistando De a poco De a poco Este lugar Primero El spawn Igual es demasiado peligroso Meterme aquí No Se están dando No sé si Bueno Bueno Me pegan de a tres metros Tengo una idea En realidad Tengo varias ideas Pero Por el momento Vamos a tratar De hacer las que funcionen Vale Es de noche Voy a poner antorchas Voy a ir abriendo Agujeros Aquí arriba Que se haga de día Supuestamente Los tipos estos Se tienen que O desaparecer Que sería Lo idóneo Vamos Lo principal Cuanto me queda de noche Para trabajar Vale Bastante bien En realidad no Es bastante Bictorio Lo que estoy diciendo Pero Bien por aquí Ahora señores Hay una cantidad De bicha Ahí abajo No se la recomiendo A nadie Igual Me convendría Prender fuego Este lugar Si hay mucho Mucho bicha Saben Estoy tratando De ver Si hay un cofre En algún lado Que merezca Mucho la pena A priori Saben Un stop Mucha daña Menos Esto no No lo veo No, no No lo veo Tal vez Sin darlo De agua Aquí Como hago yo Para volver Vamos a ver Las cosas De a poco Porque este lugar No me lo imaginaba Yo tan Tan Loco Esperen un minuto Yo tengo un dicho Que por ahí Es un arma Aunque no lo crean Tal vez Es un arma A ver Voy a ver Si esto afecta Quiero uno con luz Vale Suben 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 Y se dan un pequeño golpe Cuando bajan O no Este está subiendo Y ahí se dieron Todo Se cabrearon Todo Vale Ese es el tema Que no quiero Que se cabren Tanto Tengo que Pensar Bueno Tengo problemas Y muchos De distintas Índoles ¿A dónde Dónde Se dice Termina Vale Vamos al arco Vamos al arco Vamos al arco Vamos al arco Si me alejo Me imagino Que tratarán De De spawnear Estos tipos ¿No? En algún momento Uff Es que Esto Es peor De lo que pensé Esto es una Que tiene Este tipo Tiene una Quisi severa De Diarrea De monstruos De bichos De arañas De Esqueletos Que no es Recomendable Para su salud Vale Bien Estamos Quiero ir al brazo Vamos a ver Todo el lugar Primero ¿Por qué? Porque si bajo ahí Me matan No hay No hay tutia Me podría hacer Quizás Una pechera Con el bloque Diamante Pero quiero Explorar Todas las posibilidades Si me pueden dar El bicho El De centavro Este Me puede dar Alguna que otra Herramienta Vamos Que si la voy a tomar Pero No me No me Quiero jugar Por demás La verdad No tengo cosas Muy importantes Si me morir Una vez O dos O tres Me da bastante Lo mismo ¿Me molestaría Perder El bicho De gravedad? Si No les voy a engañar Pero Ante la duda Acaba de aparecer Un bicho jefe Que no sé Donde está Pero está cerca Lo puedo leer Como leo De Minecraft Computadora Bien Bien Listo Cabeza Aquí está El jefe Me acaba de hacer soltar Hay Un creeper La gas Un creeper Y un Los voy a reventar A los dos Primero el creeper Que no 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 Bien Raire Raire Rearing Brosol Venganza Quicksal Si, si Todo lo que quieras Pegas mucho Hace saltar Vale Y tiene Posiblemente Algo parecido Espina Vale Para que se den una idea De lo que es este bicho ¿Vale? Vale ¿Entonces te puedo matar? Vale Cuando tengo tres corazones me deja medio No sé cuando tiene vida Voy a esperar a regenerarme un poquito Porque a este lo quiero matar Porque no quiero que me mate el bomba Tres Vale, me podría hacer una armadurita Ya que estoy aquí Voy a comer Otro hechazo Bien, no le puedo pegar de aquí Bien Dos No sé cuando le queda vida Ah, a los palomitas Si no puedo encontrar uno Voy a poder encontrar uno Voy a hacer una armadura Y voy a volver Y quizás Un arco no estaría nada mal Bien 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 Y tengo que volver al brazo Primero a ver si me quedaron cosas Eh, voy a dejar esto aquí Un, dos, tres, cuatro Voy a sacar Eh, más diamantes Bien Eh, madera Bueno, por si perdí las cosas de allá Voy a sacar un poco más de madera de aquí Un, dos, tres, cuatro Esto va a ser al estilo venganza Venganza de Safari ¿Vieron? Bueno, yo debo de ser el único Que vive ese tipo de película Ha visto alguna vez ese tipo de película Que los animales atacan a los expedicionistas Algo parecido Este es el Yo sería el animal Aquí Los expedicionistas Eh Serían Vale Eh, tengo dos palos Tengo flechas Muy pocas flechas Demasiás pocas Eh Voy a hacerme Un hacha Bien Palos Bien Voy a hacerme Un arco Si, la espada esa Uf La espada esa Que te den Eh Bien Voy a llevarme un poco de comida Por si desapareció Lo que tengo de aquel lado Que espero que no Encarecidamente Espero que no Vale Y ahora dejamos Lo dejamos aquí Me llevo un poquito de comida De que no De aquí Comida, comida, comida Comida, comida Comida No, de verdad Uy El pescado 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 Que es bastante nutritivo No lo voy a engañar A mi no me gusta el pescado El salmón Hay un pescado que me gusta Y es el salmón Porque no sabe pescado Sabe Algo parecido al pollo Pero no es pollo Es pollo 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 ¿Por qué decimos pollo Los argentinos? No sé Suena mejor El pollo Que te gusta el pollo En vez de decir pollo Porque ustedes saben que los gallegos Si nosotros decimos pollo No Suena tan mal Como que los Que los que son de Galicia Los 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 españoles Dicen pollo Y para el femenino Dicen Un Una parte del cuerpo Vale El problema es Claro Otra vez llegar hasta ahí Yo empecé a hacer una construcción rudimentaria De que haberme traído un enderpermacho Y tratar de invocarla Cosa que no podría hacerse No tengo suficientes bloques para subir Estoy empezando a dar cuenta Ahora Espero que me haya hecho Más o menos Un caminito hacia arriba Cosa que no creo que Haya sido capaz Porque ya saben como soy No, no Si, ya saben como soy Vale Voy a sacar un par de bloquecitos de aquí Vale, vale 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 Bien Esta Esa prisión ahí Es otra Yo sé que puse Tal vez muchas dungeons En este mapa ¿Sabes? El coso ese de ahí El sagitario Es una dungeon Yo les dije que iba a ser difícil No les dije que iba a ser fácil En ningún momento Bueno Yo Fácil Fácil este mapa Ahora Capaz de llegarme alguno Yo lo hago Con la punta De los pies Y me sobran Cuatro dedos Y yo Le preguntaría ¿Cómo? ¿Cómo? Ve aquí Veanlo en la cara Veanlo en la cara Que igual Te meto Una sarta De patadas Este mapa Chicos Si lo van a jugar Jueguenlo Primero Preparándose Para picar redstone Porque El redstone Aquí Es un Craseo Tan Potente Vale Es ese agujero Que había hecho yo Aquí hay dos zombies Metidos No sé cómo se metieron Aquí Los parguelones Vale Dos Tres Listo Aquí Tengo que bajar No sé cómo Sobrevivió la caída Mr. Gandhi Vale Aquí había cosas mías Desaparecieron todas Desaparecieron ya Tengo un nivel De experiencia Vamos todavía Vamos No paro Hasta llegar A los mil Ah vale Este es el arco Este es el arco Vale Y aquí le voy a sacar Una Jefi Vale Estoy ya casi en tiempo No hay nada en el arco No En la punta del arco No 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 he puesto nada Vale El plan inicial El plan inicial Bichos ¿Alguien vi esa película? Así que Me imagino que Todos los que somos Medio infante Aquí Hemos visto La película Bichos Como entra Nuestra Nuestra fucking Vidas Es entrar Y romper Spawns Y correr Nada más Sencillo Es entrar Hacer Voy a hacerme Primero una salida Vale Bueno Mis salidas Son un poquito Inexistentes Vale Es de día Voy a probar Tengo armadura de amante Tengo armadura de amante Tengo Tengo Una sarta de host Para ti amigo mío Cadencia Tiro Los huevos Estos no tienen cadencia de tiro Estos tienen tiro seguro Vale Ahí está Esto lo rompo Y aparece una Justo antes de romperlo Creeper Vale La de spawns Que viene aquí Si no Si no le jode Si yo Ja ja Voy a meter 20 spawns A que Los que vengan A hacer esto Les salga Un esqueleto Invisible Con muy mala leche Vale Un cofre Voy a hacer Voy a hacer una cosa Voy a Voy a Rápido Conciso Vamos a ver si llegamos Los perlas Voy a ver lo que hay en el cofre Espero no haber perdido la armadura Porque eso me encabronaría Bastante Voy a ver Voy a escultar A ver como me va Dios Que mal Estoy pasando Voy a ver si llego Desde el árbol Hasta Hasta el lugar No se cuantas veces Me mataron Este gatito Pero tengo una Debo de tener una cara De desquiciado mental En este momento Que ni yo me lo voy a creer Cuando veo el video Voy a decir La amamos Que cara De desquiciado mental Que 13 minutos Me quedan 2 minutos Para hacer la tontería Ojo Se viene Se viene La tontería del año Vale Cuanto más cerca mejor Igual Son muchos bloques No se si llegaré Igual La tontería Está hecha Oh Pues llegué Aquí Están mis cosas José de Enderman Me llevo todo Necesito los bloques Necesito Ponerme Un poquito de Armadura Ostras La leche Hay la que me van a poner aquí Ahí me van a poner Finizo Finillo Vale Vamos Pon bloques Pon bloques Pon bloques Vamos Vámonos de aquí Uy 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 Había un bicho Que se llamaba así Save Autoteletransportación Los huevos Eh Que perdí Vale Vale Listo Vale Listo Eh Vámonos aquí Vámonos Esto Esto tiene Teletransporte ¿No? Básicamente Si yo hago así No 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 A bird A bird CZ 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 Vale, espero que les haya gustado mucho este episodio O sea, les doy un buen like Que nos vemos En el siguiente mes Luces, coraz participated ¿Cómo es eso? Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Me armado